Son varios y muchos de los casos que nosotros podemos analizar de la asesinaria de la mujer de la mujer de la mujer. Pero lo más importante que vemos nosotros es esta compleja problemática de la asesinaria de la mujer de la mujer de la mujer con una violencia. Es, como lo dicen a los tratados de ciudadanos nacionales del suicidio, como también los establecen cada de los modelos y la Comisión de Equidad de Género, para analizar que este delito se convierta además en una investigación que permita que este delito no solamente lo observamos desde lejos, como aquellos que observan cómo asesinan a sus mujeres en la ciudad. Cabe mencionar que la Comisión de Equidad de Género inició su trabajo legislativo desde la organización de los foros del Parlamento de Mujeres desde el año pasado, en donde el tema central fue este año el tema feminicidio. Se discutió por mujeres morenenses de todos los municipios, así como se llevó a cabo por especialistas de Guatemala en México. y se habló cómo afectan los feminicidios en el Estado. Es por eso que nosotros creemos que este tema fue bien discutido, fue bien planteado, fue analizado por muchos meses y lograr que esta ocasión se pueda lograr que sea un delito autónomo. El feminicidio es un paso más para el Estado de Morelos. Y esto para que seamos considerados un Estado con progreso legislativo, ya que desgraciadamente en algunos otros temas hemos estado como un Congreso en retroceso y en la edad media y en el futuro de México. Ojalá nosotros podamos dar a las mujeres morenenses más certeza, más seguridad y por supuesto... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.